todo el armazón, la pared del tórax, la pared del tórax. Además, debido a la forma que tienen las costillas, esas curvas que tienen, y las articulaciones que establecen las costillas con la columna vertebral y además con el esternón, eso también permite cierto grado de elasticidad en la pared del tórax. No es una cosa rígida, aunque parezca, no es una cosa rígida. Esto permite cambiar permanentemente, y sobre todo cuando hay grandes necesidades de intercambio gaseoso, pensemos durante el ejercicio, las paredes del tórax, sobre todo lo que corresponde a las paredes laterales del tórax, eso permite que se expanda esta cavidad y que vuelva después nuevamente, por una cuestión elástica, vuelva nuevamente a su posición inicial. Y esto lo hace de manera permanente. Esto de la pared del tórax es una pared, más allá que tenga todo un armazón óseo, pero tiene la posibilidad de expandirse hacia los laterales y también cambiar el diámetro cráneo-caudal. Es decir, ¿por qué cambia también el diámetro o el tamaño desde cráneo a la caudal? Principalmente como consecuencia de este músculo que está dibujado acá esquemáticamente, que es un músculo muy importante de la respiración, que separa además la cavidad torácica de la cavidad abdominal que está por detrás, que está caudal. Ese músculo que tiene una inclinación, bueno, tiene cierto grado de inclinación o de oblicuidad dependiendo de las especies, se denomina músculo diafragma. Es un músculo impar, que está en la parte caudal, cerrando caudalmente la cavidad torácica y además separa esta cavidad de la cavidad abdominal. La separa, pero no permite el paso de determinadas estructuras. No es que es un tabique donde está todo absolutamente cerrado, sino que tiene una serie de agujeros o de perforaciones que permiten el paso de determinadas estructuras anatómicas que van desde el tórax al abdomen o al revés. Hay algunas estructuras que vienen desde la región abdominal, vienen de la cavidad abdominal y pasan hacia la cavidad torácica. Es decir, el diafragma es un músculo que, vamos a tratar de hacerlo rápidamente, una línea, pero es un músculo que está dispuesto internamente, capaz que me salió medio grande la inclinación, pero en definitiva, ese diafragma lo que hace es reducir bastante el tamaño de la cavidad torácica. Porque uno por ahí, lo que ocurre comúnmente, dice, bueno, yo veo costillas, toco la costilla, la última costilla, y todo eso es cavidad torácica. Ojo con esa cuestión, porque no es todo cavidad torácica. Una cosa es hablar de la pared ósea o del armazón, o jaula torácica, y otra cosa es decir cavidad torácica. La cavidad torácica queda metida adentro y protegida por este armazón óseo, pero es más chica de lo que uno puede imaginarse. Es más chica, ¿por qué? Porque el diafragma, en definitiva, este músculo, está como formando una convexidad hacia craneal, está formando como una cúpula, una parte bien convexa hacia craneal, y eso reduce bastante el tamaño. Después les voy a mostrar otra imagen, donde ahí va a quedar más graficado todo esto que estoy explicando, que es bastante difícil de poder comprender así con un esquema, ¿no? Bueno, por eso es que la cavidad torácica es más chica, de lo que es todo el armazón óseo, de lo que forma la pared del torre, es más chica que lo que uno pudiese imaginarse. Hay muchos numeritos acá, una entrañita. Ah, sí, la entrañita es el, exactamente, la entraña es el diafragma. El diafragma tiene una unión, ¿sí? Tiene una unión muscular acá arriba, en las vértebras lumbares, bien marcadas, bien, en algunas especies son bien voluminosas, esas dos inserciones que se llaman pilares, los pilares del diafragma, que eso también en las carnicerías, algunas carnicerías lo venden con el nombre de entraña gruesa, ¿sí? No sé si le dicen, capaz que me puedo confundir, pero me parece que le pueden llegar a decir carne dulce, también en algunas carnicerías, ¿sí? Bueno, esa parte es una parte del diafragma que está pegada a las vértebras lumbares, una zona que ustedes después del día de mañana, sobre todo en algunas, principalmente en una especie que es el cerdo, cuando hay que hacer un análisis de triquinelosis o triquinosis, triquinosis se llama hoy en día, no se llama más triquinelosis, triquinosis, tienen que sacar una muestra generalmente del diafragma, en los frigoríficos se saca una muestra de los pilares, de esa parte que tiene ahí arriba el diafragma, y eso se analiza para ver si no hay triquinosis en los animales, ¿sí? Bueno, el diafragma después tiene toda una inserción en las costillas, tiene una inserción costal. Está en el cerro, mamita. No, mantén presionado. ¿Qué pasó? ¿Y el número qué te ha dado? Moreira, ¿qué le pasó a Moreira? No sé, están ahí con un número de teléfono complicado. Bueno, tiene una inserción lumbar, que son los pilares, tiene una inserción costal, es decir, del lado interno de las costillas, se va diriendo el diafragma, así de manera más o menos inclinada, dependiendo de las especies, y eso es lo que comúnmente también se llama entraña, pero es la entraña fina, porque es como una lengüeta muscular que queda adherida a la parte interna de las costillas, y después tiene una inserción en el esternón, ¿sí? Una inserción en el esternón, ¿sí? Bueno, en definitiva, ese diafragma lo que hace es separar dos cavidades, es un músculo de la respiración muy importante, que cada vez que el músculo se contrae, que lo hace permanentemente, día y noche, ese músculo va a irse en la inspiración, cuando tiene que entrar el aire a los pulmones, el diafragma se contrae y la parte central, sobre todo, todo esto se va como para atrás, se mueve para atrás, entonces al moverse el diafragma hacia atrás, debido a una contracción muscular, cambia, lógicamente va a cambiar el tamaño, el tamaño, sobre todo, cráneo caudal de esta cavidad, entonces se genera más presión negativa dentro de la cavidad, y eso permite que los pulmones también se expandan, copien todos los cambios de movimiento, los pulmones son estructuras realmente muy elásticas, que cada vez que se modifica el tamaño de la cavidad torácica, ya sea porque aumenta o disminuye, los pulmones van a ir copiando esos cambios de tamaño de la cavidad torácica, para que pueda ingresar y pueda salir el aire, es algo bastante, medio complejo de explicarlo en este momento, pero lo van a estar estudiando también en fisiología, cómo ocurre todo eso, cómo cambian las presiones dentro de la cavidad torácica, cómo funcionan todos estos músculos, los músculos de la respiración, porque en definitiva lo que ocurre es eso, es un cambio de tamaño, un cambio tanto del diámetro de un lado, digamos, un diámetro lateral, como también un diámetro cráneo caudal, sobre todo lo que ocurre comúnmente, salvo cuando hay ejercicio, cuando hay ejercicio, ahí sí se modifican mucho más todas las dimensiones de la cavidad torácica, pero en reposo, cuando no hay una gran demanda de aire, de oxígeno y demás, el que más se moviliza, el que más trabaja, es el diafragma, el diafragma es el que se corre cada vez que se contrae, se moviliza para atrás, se moviliza para adelante, digamos, los músculos, los pilares estos que están acá arriba, son los que van a modificar fundamentalmente, y van a mover ese diafragma hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, permanentemente para que vaya cambiando el tamaño de esa cavidad torácica, y de esa forma permitir que los pulmones copien esos cambios, esas modificaciones de tamaño, y de esa manera que ingrese el aire al interior de los pulmones, si no, no hay forma, si no, no hay forma, si no hay un cambio de tamaño de la cavidad torácica, no hay posibilidades, básicamente, de que ingrese el aire atmosférico, es una succión, básicamente funciona así, tiene que succionarse el aire atmosférico hacia el interior de los pulmones. Bueno, esto es un mecanismo bastante complejo, pero en definitiva, ya está muy demostrado cómo ocurrir más. Sí. ¿Cómo se viene esa de la presión negativa? Sí, la presión negativa, es decir, se tiene que generar como un vacío de adentro, tiene que haber una succión, en definitiva, vos pensás que es básicamente el mismo mecanismo, lógicamente, más simplificado, mucho más simplificado, de lo que hace una aspiradora. Una aspiradora, uno cuando enciende una aspiradora, lo que genera es presión negativa, chupa, por eso vos podés aspirar, sacar el polvo, sacar la tierra, porquería que estén ahí, bueno, ¿por qué genera? Y porque si genera, no es cierto, con la fuerza del motor y todo eso, genera una presión vacía, una presión negativa, que permite succionar el aire atmosférico y meterlo dentro de la aspiradora, dentro de la bolsa. Bueno, en este caso ocurre exactamente lo mismo, se genera presión negativa dentro de la cavidad torácica, básicamente gracias a esta membrana, que se denomina pleura, de ahí la importancia que tiene esta membrana, que la van a estudiar, la vamos a estudiar ahora, la van a estudiar en fisiología, la van a estudiar en patología, la van a estudiar en un montón de disciplinas, pero lo importante ya es conocerla, porque esta pleura, esta membrana, va a estar tapizando internamente, y debe estar intacta, está tapizando internamente todas las paredes de la cavidad torácica, y también reviste, tapiza, ¿no es cierto?, a los pulmones. Vamos a tratar de ir explicándola paso a paso, pero esta pleura, es una membrana muy finita, muy delicada, que está en la parte interna de la cavidad torácica, está pegada por dentro de la cavidad torácica. Tal vez lo que tienen más hábitos carniceros, no sé, habrá algunos, que por ahí tengan más hábitos de comer carne y demás, cuando uno ve las costillas del lado interno, sobre todo cuando está cocida, está cocinada, van a ver como una membranita, que queda así media como crujiente, que se despega de la parte interna de la costilla, bueno, eso que están despegando es la pleura, ¿sí? La pleura reviste internamente toda la cavidad desde el techo hasta el piso y todas las paredes laterales, es decir, que es una membrana que va a quedar pegada desde acá arriba, inclusive en algunas especies parte de esa pleura sobrepasa, sobrepasa el límite de la cavidad torácica y se puede llegar a meter un poquito en la terminación del cuello, bueno, no nos vamos a meter en esos detalles ahora, pero en definitiva la pleura va desde el techo hasta el piso, va del lado interno de la cavidad torácica, va pegado al esternón, va pegado a todas las costillas al lado interno y demás, ¿sí? Es toda una membrana que queda íntimamente adherida del lado interno de las paredes del tórax, ¿sí? Techo, piso y paredes laterales, y además esa membrana, ¿sí? Esa membrana va a revestir, va a tapizar y se va a adherir mucho, es muy difícil despegarla a todas las superficies del pulmón, de los pulmones, ¿no? De los pulmones, ahora vamos a tratar de explicar este esquema, este dibujito que está abajo, ese esquema que estamos viendo los dos pulmones con una forma que no es la forma de los pulmones, pero para poder explicar este tipo de estructuras anatómicas, se tratan de hacer algunos esquemas simplificados porque si no se hace muy complejo, ¿sí? Muy complejo. Pero esta membrana cerosa es una membrana sumamente importante, que funcionalmente tiene que estar intacta para que pueda llevar a cabo esa cuestión de las presiones negativas, para que permanentemente dentro de la cavidad torácica hayan presiones negativas y que cuando, se modifican los diámetros de la cavidad torácica, esa presión negativa se hace mucho más negativa. Hay una mayor negatividad de esa presión, de ese vacío ahí adentro, y eso es lo que finalmente permite que los pulmones vayan copiando todos esos cambios de tamaño de la cavidad torácica para que puedan introducir el aire en su interior, porque si no, no hay forma. Por eso es que, después que expliquemos esta cuestión, cuando hay una lesión de la pleura, cuando hay una lesión de la pleura, cuando por ejemplo hay una comunicación desde el exterior, digamos del exterior del cuerpo, y se reproduce una lesión que termina involucrando la pleura, termina involucrando la pleura, por ejemplo una herida, un traumatismo que perfora la pared torácica, incluyendo la pleura, el aire atmosférico, el aire que está afuera, rápidamente se mete dentro de la cavidad. Y eso, ¿por qué ocurre? Porque dentro de la cavidad hay presión negativa, entonces se succiona el aire atmosférico, se mete por esa herida, y eso lo que provoca es un colapso del pulmón. El pulmón se empieza a achicar, ¿por qué? Porque se empieza a meter el aire atmosférico al interior de la cavidad, al interior de la cavidad torácica por un lugar que no tiene que entrar, eso tiene que estar cerrado, no tiene que haber ningún tipo de comunicación de la cavidad torácica con el ambiente externo. Bueno, una vez que comprendamos un poquito esas cuestiones, ustedes después van a poder entender por qué ocurre lo que se denomina neumotórax. A lo mejor escucharon hablar de esa palabra, un neumotórax. ¿Qué es un neumotórax? Se llenó, o se está llenando, la cavidad torácica con aire. El aire tiene que estar dentro de las vías aéreas, no adentro de la cavidad torácica. El aire debe estar dentro de la tráquea, dentro de los bronquios, de los bronquios, de los pulmones, pero no acá adentro. Acá dentro de la cavidad torácica hay una pequeña cantidad de líquido y hay presiones negativas, presiones subatmosféricas. Está como al vacío, está como cerrado al vacío. ¿Me explico? Lo trato de hacer lo más simple que puedo, pero es una parte medio complicada. Primero hay que comprender cómo se dispone la pleura. Esta membrana es cerosa, se llama cerosa porque es un líquido ceroso, un líquido que tiene el agua. Tiene una serie de componentes, pero básicamente el aspecto que tiene es translúcido, es un líquido bien ceroso. Eso va a permitir que se deslicen, que no haya fricción de los pulmones en contra de las paredes del tórax para permitir, lógicamente, funcionar de manera adecuada. Entonces, esta pleura, la pleura lo que hace es recubrir internamente todas las paredes del tórax. Esa parte de la pleura se denomina pleura parietal. ¿Por qué parietal? Porque hace referencia a la pared. Un parietal. Ya vamos a ver que se la subdivide. Lo vamos a tratar de explicar en este esquema, en este dibujito. La pleura parietal tiene partes. Una parte que va a estar pegada, adherida a las costillas, una parte que va a estar adherida al diafragma, una parte que va a quedar como en el plano medio, como en la mitad, y se va a terminar uniendo en algunos lugares con la pleura del otro lado, del lado derecho, o digamos, la parte izquierda con la parte derecha. Todo eso tiene un nombre distinto de acuerdo al lugar a la cual se está uniendo esa pleura. Y además, la pleura se adhiere a los pulmones, a toda la superficie de los pulmones, a todas las partes que tienen los pulmones. Los pulmones acá están dibujados de manera muy simplificada, porque inclusive tienen otra forma, tienen como surcos, fisuras, los pulmones están fisurados en algunas especies muy evidentes, en el caballo puntualmente no, pero digamos, en cada una de las partecitas que tiene el pulmón, la pleura se va a estar adhiriendo de manera muy íntima, de manera muy estrecha, y esa parte de la pleura tiene otro nombre, se llama pleura visceral. ¿Por qué visceral? Porque se está pegando a la viscera fundamental de la cavidad torácica, de todo el sistema respiratorio, que son los pulmones, ¿no? Bueno, ahora vamos a tratar de explicar esa cuestión de este esquema. Primero, tenemos que tener presente de que, si uno más o menos comprendió cómo es el diseño del armazón, del tórax óseo, esto tiene una forma más o menos como un cono, una forma cónica tiene la cavidad torácica, la pared del tórax, en el comienzo, acá en la entrada, ¿sí? Donde van a estar pasando un montón de estructuras, desde el cuello hacia el tórax, o algunas del tórax hacia el cuello y la cabeza, bueno, pero toda esa entrada que tiene el tórax, o apertura, se llama así, apertura torácica craneal, que está formada por el primer par de costillas, la vértebra torácica número uno, y el manubrio del esternón, acá abajo, bueno, eso es un lugar más o menos ovalado, es una entrada más o menos ovalada, perdón, pero hace que la cavidad torácica y el tórax, en su definitiva, tenga una forma más o menos cónica, acá, ven, si yo más o menos dibujo acá el tórax, la entrada del tórax, es la parte del vértice del cono, y la parte final, donde está el diafragma, que está cerrando la cavidad torácica, de manera incompleta, ¿no? Porque deja pasar determinadas estructuras, bueno, tiene esta forma más o menos cónica, un cono truncado, le dicen, tiene forma de cono truncado, ¿por qué truncado? Porque no tiene un vértice bien marcado, sino que tiene como que le falta la punta, le falta la punta a ese cono, la cavidad torácica, el tórax óseo, tiene esa forma cónica. Lo vamos a ver acá, capaz que se entienda mejor, en este dibujo, después vamos a volver al esquema, a ver si se ve, ahí está, miren, que acá está hecho un corte, vamos a ir pasando de una diapositiva a la otra, pero fíjense, son dos cortes similares, nada más que las fotografías fueron tomadas de distintas vistas, ¿no? Acá tenemos un bovino, un bovino donde se ha cortado un corte frontal, de adelante, y se ve la forma cónica que tiene el tórax, ¿ven? La forma cónica, que esto no es muy evidente en el animal en vivo, porque encima queda gran parte de la cavidad torácica, o una parte importante, por lo menos, queda oculto por los miembros torácicos, los miembros torácicos quedan apoyados, quedan vinculados estrechamente con el comienzo de la cavidad torácica, y nos tapan parte de esta cavidad, ¿sí? Bueno, ahí se ve la forma, donde adentro se ven los pulmones, y como en el centro de la cavidad, está cortado también de forma más o menos transversal, quedó el corazón, pero esa es la forma que tiene la cavidad torácica, no solamente el armazón óseo, la pared ósea, ¿sí? Sino que también toda la cavidad en su totalidad. Bueno, y en el caso de él, esta es una imagen, una foto en definitiva, de un corte también frontal, realizado en un perro, realizado en un perro, donde acá tenemos los dos miembros torácicos, más o menos a la altura del hombro, para que más o menos nos orientemos donde está hecho el corte, ahí se alcanzan a ver costillas, ¿ven? Costillas, todo esto es costilla, pared, pared, todo pared, 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 fíjense hasta dónde llega la pared torácica, la pared, digo, no digo la cavidad, la pared, hasta dónde llega, tiene 13 costillas, bueno, entre 12 y 14, generalmente decimos 13, pero tiene entre 12 y 14, fíjense hasta dónde llegan las costillas, ¿no? Pero no quiere decir que todo eso sea cavidad torácica, ¿no? Todo eso no es cavidad torácica, acá voy a tratar de dibujarlo con otro color, y tratar de seguirlo lo mejor que pueda, bueno, ahí se nota el diafragma, ahí está el músculo diafragma, fíjense cómo tiene esa curvatura muy marcada, se me fue el mouse, una curvatura muy marcada, con el número 14 está el diafragma, bueno, todo eso que está adherido internamente, la cavidad torácica, reduce el tamaño de la cavidad torácica, lo reduce drásticamente, no es todo cavidad torácica, fíjense hasta dónde llegan las últimas costillas, y fíjense realmente lo que es la cavidad torácica, es bastante más chica, no digamos la mitad, pero es una cavidad mucho más chica de lo que uno puede suponer, no quiere decir que si yo encuentro hasta dónde llega la última costilla, todo eso es cavidad torácica, sino que es bastante más chica, porque el diafragma lo que hace con esta curvatura tan particular que tiene, esta convexidad tan particular que tiene, lo que hace es reducir, no es cierto, esa cavidad de forma bastante importante, entonces ahí nos queda también más o menos la forma que tiene la cavidad torácica, una forma de una especie de cono, donde por acá van a estar entrando y saliendo determinadas estructuras, no es cierto, acá en la entrada torácica o la apertura torácica craneal, y cerrando o formando la apertura torácica caudal, es como la salida, no es cierto, que tiene la cavidad, va a estar el músculo diafragma, ese músculo sumamente importante, es un músculo inspiratorio, que es para la fase de la inspiración, para que entre el aire, no para que salga, inspiración, bueno, ahí se ve también, ubicado más o menos centralmente, el corazón, que está cortado, están cortados los vasos sanguíneos, bueno, lógicamente con el corte, se cortan, se lesionan distintas estructuras, todo eso que está ahí, es el corazón, y a los costados del corazón, en estrecho vínculo, muy pegaditos, ahí básicamente en contacto, están los pulmones, todos los colores, no son los colores, ni el aspecto, digamos que tiene un animal normal, esto está bajo los efectos, de los líquidos de conservación, y bueno, y eso hace que se modifiquen, drásticamente los colores, el pulmón, tiene un color rosado, bien pálido, bien bien pálido, acá estamos viendo, un color marrón, eso sería totalmente anormal, bueno, pero estos son preparados anatómicos, eso hay que tenerlo presente, entonces acá estamos viendo, los pulmones, ven, los pulmones que están como, de alguna manera, ocupando todos los espacios restantes, que quedan, están ahí a los costados, del corazón, este es el pulmón, del lado izquierdo, y acá está el pulmón, del lado derecho, que es un pulmón, un poco más grande, todo eso es, el pulmón, del lado derecho, que tiene una, una cantidad mayor, de lóbulos, digamos, tiene partecitas, un poquito, algunos lóbulos son diferentes, comparándolo con el, con el pulmón, del lado izquierdo, bueno, entonces, ahí se ve entonces, la, la forma típica, que tiene la cavidad torácica, eso también puede variar un poco, dependiendo la raza, pensemos por ahí, en las razas diferentes, de perros, que hay muchísimas, que algunos tienen un tórax, más bien en forma de tonel, otros tienen el tórax, más aplanado, más aplastado, lateralmente, como por ejemplo, piensen en lo mejor, un perro galgo, si uno lo compara, con un bulldog, bueno, el tórax de un bulldog, es más, cilímbrico, y el de un galgo, es más aplastado, varía entonces, también un poco, la forma, y eso también tiene que ver, con la capacidad ventilatoria, y demás, pero bueno, hay formas un poco variables, pero en general, así como en línea general, se habla de, que la cavidad, y el tórax en sí, tiene forma de cono, trunco, o cono truncado, es decir, que le falta la punta, eso significa, bien, volvamos entonces, después vamos a usar de nuevo, estas diapos, pero, está bueno que vayan viendo, un poco esta cuestión, de hasta dónde llega, la cavidad torácica, que es más chica, que lo que uno podría apreciar, apreciar externamente, fíjense, ya que estamos con este esquema, antes de pasar a la, a la, a la explicación de la pleura, y cómo se va pegando, en las distintas partes, fíjense que acá, inmediatamente, por detrás del diafragma, lo que está con el número 5, bueno, todo esto que ustedes están viendo acá, son órganos, abdominales, este que está acá, claramente se ve, por el aspecto que tiene, y que es medio parecido, al, perdón, al pulmón, no es parecido, en el, digamos, acá quedó, quedó similar, por el preparado anatómico, ¿no? Pero no debería ser, parecido, en la cuestión normal, pero eso que tienen, inmediatamente, por detrás del diafragma, es el hígado, ¿sí? Y el hígado, ven que queda como, protegido también, por las costillas, queda protegido, por las costillas, decir, pero cómo, está dentro de la cavidad torácica, no, no está dentro de la cavidad torácica, el hígado, el hígado queda, protegido, por las últimas costillas, muy pocas partes del hígado, sobrepasan, el arco costal, especies, ni siquiera sobrepasa, el arco costal, bueno, queda como encajonado, metido, pero está dentro, de la cavidad abdominal, el hígado, es un órgano, de la cavidad abdominal, pero que queda como, protegido, por las costillas, porque es un órgano, relativamente, también blando, que es un órgano frágil, y por eso es que, está diseñado esa manera, ¿sí? son órganos abdominales, que están bien adelantados, que están bien acranial, en el abdomen, pero que están, en la cavidad abdominal, no están dentro, de la cavidad torácica, puede ocurrir, que parte del hígado, esté dentro, de la cavidad torácica, solamente, cuando hay una, lesión, en el diafragma, que eso puede llegar a ocurrir, sobre todo, en traumatismos, traumatismos externos, donde se rompe, parte del músculo, diafragma, y puede ingresar, una parte del hígado, al interior, de la cavidad torácica, o puede ingresar, una parte del intestino, al interior, de la cavidad torácica, eso puede ocurrir, pero en determinadas patologías, no en condiciones naturales, y normales, ¿me explico? Entonces, esto después, lo vamos a retomar, en anatomía topográfica, para saber, hasta dónde llega el hígado, dónde lo voy a ubicar, puntualmente, cómo lo puedo explorar, bueno, que también, un poquito variable, de acuerdo a cada espécie, y demás, pero en definitiva, lo que tengo, lo que quiero, ahora comentar, es que, fíjense, que el hígado, que se ve ahí, claramente, que tiene otro color, en condiciones normales, un color, un color, bastante, rojo, marrón, así, intenso, ¿no? Tiene una cantidad enorme, de sangre también, pero bueno, es, ese color pardo rojizo, acá no lo estamos viendo, por los efectos, de los líquidos conservantes, pero, a lo que voy, es la posición, para que ustedes vean, que, el hígado, un órgano abdominal, que está inmediatamente, por detrás, del diafragma, es decir, está dentro, de la cavidad abdominal, pero, en una zona, protegida, por costillas, para que vean, que, no todo lo que es costilla, es cavidad torácica, ¿sí? Ese es el concepto, que tiene que dar, no es que todo, lo que están, donde están las costillas, todo, todo, cavidad torácica, es mucho más chica, de lo que, lo volvía, lo voy a repetir, es mucho más chica, de lo que uno puede, sospechar, por el lugar, hasta donde llegan las costillas, ¿no? El diafragma, es el que se encarga, de achicar, bastante, esa cavidad torácica, bastante, esa cavidad torácica, y además, darle lugar, a algunos órganos abdominales, que quedan protegidos, justamente, por detrás de él, ¿sí? Bueno, voy a dar respecto a eso, porque quiero que quede claro, porque si no, después, cuando llegamos a anatomía toporácica, cuando llegan a sermiología, cuando tienen que hacer una exploración clínica en el animal, uno dice, bueno, sí, todo esto, hasta acá llegan las costillas, todo, hasta acá llega el pulmón, hasta acá llega, no, no es así, es más chica, es más chica, de lo que uno puede sospechar. Profe, ¿los sacos se pueden ver de acá o no? Que, son dos sacos cerrados, izquierdo y derecho. En esta foto, la verdad que no, y esto es lo que ocurre naturalmente en un animal vivo, más allá que es un preparado anatómico, que es una foto de un cadáver, pero esos sacos, que ahora vamos a tratar de explicar, esos sacos cerrados, que se llaman sacos pleurales, en realidad, es un espacio muy, muy, muy chiquitito, un espacio que prácticamente es inapreciable en un animal vivo, ¿sí? Solamente en algunos lugares, hay sí, algunos lugares, un poco más amplios, pero en general, son espacios, donde, donde la pleura, que está pegada a las paredes, y la pleura, que está pegada, a los pulmones, esas, esas dos partes, de la, de la misma membrana cerosa, de esta, de esta membrana que se llama pleura, simplemente está separada, simplemente están separadas, ambas membranas, o ambas partes de la misma membrana, por una pequeña cantidad de líquido, por una poca cantidad de líquido, el único lugar, a ver si lo puedo marcar acá, lo que pasa es que, está todo tan pegado, que es difícil, por eso esto es muy, poco útil, desde el punto de vista pedagógico, para poder explicar, las partes de la pleura, porque en definitiva, acá, está todo muy, muy pegado, pero vamos a tratar de hacerlo, vamos a enfocarnos acá, pegado a las costillas, estaría la pleura costal, y ahí, la línea negra, esa, bueno, la terminé tapando, pero, la pleura que se adhiera a los pulmones, está ahí nomás, está ahí, pegadita, no la voy a ver, ni la voy a poder, marcar en este, en esta foto, pero la pleura pulmonar, está, adherida, en este caso, a esta partecita, del pulmón derecho, y entre medio, de ambas líneas, que dibujé recién, que están prácticamente, tocándose, la celeste, sería la pleura costal, la naranjada, sería la pleura pulmonar, entre medio, de esas dos, hay una, pequeña separación, ocupada, por líquido, líquido, que produce la pleura, que se llama, líquido pleural, y además, eso está, como si fuese, al vacío, hay presión, subatmosférica, si, está, presión negativa, ahí adentro, entre medio, digamos, eso, es lo que permite, básicamente, es lo que va a hacer, 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 es lo que va a hacer,